No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás la gente Se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Terramaré mis sueños Si algún día no te tengo Más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo Sin estrellas esta vez Tratando de entender Quién hizo Un infierno El paraíso No te vayas No te vayas nunca Porque no Puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Me quema el aire Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí No sé No sé ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás ¿Qué diablos hago amándote? ¿Por qué te vas?